¡Hola a todos! ¿Cómo están? En este 2022 estamos estudiando el libro de Mateo, el libro entero. La semana pasada concluyimos un estudio de la primera parte del capítulo 5 de Mateo, estudiando las bienaventuranzas, pero ahora vamos a hacer un gran salto, vamos a adelantarnos al capítulo 26 de Mateo, porque ya pronto se acerca la Semana Santa y por eso hoy comenzamos una nueva serie titulada Tiempos desafiantes, en la que vamos a estudiar los desafíos que enfrentó Jesús en los últimos días antes de su muerte y su resurrección. Hoy específicamente veremos la interacción entre Jesús y otra persona y al estudiar esa interacción nos va a confrontar, pero también nos va a animar a vivir una vida que vale la pena vivir. Les cuento una historia de un libro que se llama Loco Amor, escrito por Francis Chan. Él escribió una historia sobre una joven llamada Jamie, que tenía 23 años. Ella voló desde los Estados Unidos hasta África con dos mil dólares en su cuenta de ahorros y ella planeaba quedarse ahí por un tiempo hasta que se le acabara el dinero y luego iba a regresar a su casa en Estados Unidos. Y Jamie estaba abrumada por toda la necesidad que ella pronto vio cuando llegó a África y ella empezó a orar, Señor, por lo menos en mi tiempo aquí, úsame para poder hacer una diferencia radical en la vida de una sola persona. Y después de unos seis meses, ella conoció en la iglesia una muchacha de ocho años que cargaba un bebé sobre su espalda y Jamie se enteró que la mamá de ese bebé se estaba muriendo de sida y que estaba demasiado débil para poder ocuparse de él. Y Jamie comenzó a comprarle ropa y leche en polvo y el niño se llamaba Junio. Y él estaba ahí para darle la nutrición que tanto necesitaba. En aquel momento, su tamaño era mitad del tamaño de un niño sano. Y Jamie se enamoró de ese bebé, Junio. Y ella se preguntaba, tal vez estoy siendo necia, decía ella. ¿Qué estoy haciendo? Estoy aquí, apenas tengo 23 años, estoy soltera, blanca, de otro país y estoy pensando en adoptar un niño, un bebé de África. Y ella pensó, ¿quién realmente vive así? Sí, además ella ni siquiera sabía si África permitía adopciones internacionales y finalmente ella descubrió que no permitían las adopciones internacionales. Sin embargo, ella había vivido suficiente tiempo en África, esos seis meses, para poder establecer su residencia en ese país, ese continente. Entonces, antes de que la mamá de ese niño, Junio, murió de sida, ella buscó a Jamie y le dijo, yo he escuchado de cómo usted se ha ocupado de amar a mi hijo y yo nunca he conocido un amor así. Yo quiero conocer a tu Dios. Yo quiero ser salvo. Justo antes de morir, ella dijo, yo sé que mi hijo está en buenas manos y un día en el cielo lo volveré a ver. Y murió. Y Jamie pasó seis meses más en el proceso de trámite de adopción y cuando ella finalmente pudo lograr adoptar a Junio, regresó a casa habiendo estado fuera de su país por un año y medio. Ahora, Junio, ese niño tiene cinco años de edad, está totalmente sano y es más, no tiene sida. Porque cuando su mamá estaba embarazada, él, ella tomó una pastilla, como le llaman, pastilla del día después, con el fin de abortar al niño. Pero en vez de abortar al niño, le hizo a ella entrar en un parto prematuro y debido a que Junio nació prematuro, no mezcló su sangre con la sangre de su madre en su vientre y por esa razón nunca contrajo el VIH de ella. Así que lo que tenía la intención de poner a fin su vida es lo que realmente Dios utilizó para salvar la vida de ese niño. Y desde entonces, Jamie, que adoptó al niño y ahora es más grande, ella se casó, tiene otra hija y ella vive traduciendo la Biblia en diferentes lenguas de tribus que viven en África. Y cuando uno lea o escucha un testimonio así, tiene que pensar, ¿qué es lo que realmente causa a una persona vivir así? Honestamente, porque ella es un ejemplo de alguien viviendo una vida que vale la pena vivir. Y yo no estoy diciendo que uno, para vivir una vida que vale la pena vivir, tienes que salir del país y adoptar huérfano. No estoy diciendo eso. Puede ser, pero no estoy diciendo eso. Una persona que vive una vida que vale la pena vivir es una persona que tiene pasión por algo. Porque la pasión no es emoción o ganas de hacer algo. La pasión es la disposición de sufrir por algo. Yo estoy parado aquí como pastor en una iglesia hispana porque un día Dios me abrumó con la pasión, la disposición de sufrir por la comunidad latina. Honestamente, de querer ver a muchos latinos conocer al Señor. Estoy parado aquí porque esa es mi pasión. Eso es lo que me mantiene despierto en la noche cuando estoy pensando en cómo podemos ayudar a la comunidad latina de conocer a Cristo. Esa es mi pasión. Entonces pregunto, ¿cuál es tu pasión? ¿Cuál es la cosa que Dios te ha puesto en tu camino? Puede ser en tu trabajo, puede ser con tus hijos, puede ser lo que sea. Pero ¿cuál es la cosa que tú estás dispuesto a sufrir para ver a Dios ser glorificado? Porque eso es diferente, man. Eso es una vida que vale la pena vivir. Pero según nuestro mundo, según nuestra cultura, ¿cómo es una vida que vale la pena vivir? No es así. Es comunidad, es felicidad, es vivir para uno mismo. Lo cual es el opuesto de lo que Jesús nos llama a ser. La gente cree que el dinero, los títulos, los logros, popularidad, etc., etc., les dará una vida que vale la pena vivir. Pero muchas personas que tienen todas esas cosas viven vidas miserables. Personas que viven así solo piensan en esta vida. No piensan en la eternidad. No piensan en la vida que está por venir. Pero la Biblia hace tan claro. Como en Santiago 4.1, dice, 4.14, dice, Su vida es como la niebla. Aparece por un tiempo y luego desaparece. Otro versículo en Salmo 39.4. David oró, Señor, recuérdame lo breve que será mi tiempo sobre la tierra. Recuérdame de que mis días están contados y cuán fugaz es mi vida. La persona que capta la realidad de esos versículos de lo corto que es la vida, es una persona que entiende que la única vida que vale la pena vivir es una vida totalmente entregada a Dios. Por eso, eso de decir, vivo una vida entregada a Dios, tiene que llegar a ser algo que es más que una frase popular que las personas dicen dentro de la iglesia, man. Tiene que ser real. Así que uno dice, no, yo estoy entregado a Dios. Pero, ¿verdad? ¿De verdad? ¿De verdad? Porque si es así, man, tú vas a vivir una vida que vale la pena vivir. Por eso hoy vamos a ver un ejemplo en el pasaje de hoy de una persona que vivió así, vivió una vida que vale la pena vivir. Y hasta Jesús dijo de ella, les digo la verdad, en cualquier lugar del mundo donde se predica las buenas nuevas, se recordará y se hablará de lo que hizo esta mujer. ¿Qué hizo esa mujer? De eso vamos a hablar hoy. Porque dos mil años después que sucedió eso, estamos aquí hoy y vamos a hablar de esa mujer. Vamos a hablar de ella y al hacerlo vamos a ver y responder a esta pregunta. ¿Cómo podemos vivir una vida que en verdad vale la pena vivir? Estamos en Mateo 26, pero también hay otros relatos en la Biblia de una historia similar en Marcos 14, en Lucas 7 y en Juan 12. Y los eruditos discuten si son diferentes historias cada uno, si son dos o tres, pero la cosa es que lo que vamos a estudiar hoy, yo lo voy a hacer desde Juan 12, porque nos da más detalles sobre este momento poderoso en la vida de esta mujer, donde vamos a aprender cómo vivir una vida que realmente vale la pena vivir. Ven conmigo primero, que vivir una vida que vale la pena vivir requiere estar dispuesto a honrar a Jesús. Y cuando digo eso, estoy hablando de honrar a Jesús por lo que ha hecho, por lo que Él hace y por lo que Él hará. Entonces, entrando a nuestro pasaje, Juan 12, versículos 1 y parte del versículo 2. Seis días antes de que comenzara la celebración de la Pascua, Semana Santa, Jesús llegó a Betania, a la casa de Lázaro, el hombre a quien Él había resucitado. Prepararon una cena en honor de Jesús. Ellos estaban ahí cenando porque habían preparado una cena en honor a Jesús. Estaban honrando a Jesús por lo que Él había hecho. Pensamos por un momento, en la vida prácticamente, cuando alguien te ayuda con algo, hace algo por ti, es natural, ¿verdad? Querer agradecerle a esa persona, honrar a esa persona. Tal vez alguien te ayuda financieramente o te ayuda con una tarea o te ayuda a mudarse de casa y tú vives en el tercer nivel y no hay elevador y tú llegas ahí y tú ayudas. Esa persona te quiere agradecer, te quiere honrar por lo que has hecho. Cuando alguien nos ayuda, es natural de tener el deseo de hacer algo por esa persona. Es lo mismo con Dios. Piensa en estas palabras de David en Salmo 40. Mi Señor y Dios, me faltan palabras para contar los muchos planes y maravillas que has hecho a nuestro favor. Quisiera mencionarlos todos, pero me resulta imposible. Él estaba pensando, todo lo que Dios ha hecho, quiero honrarlo por lo que Él ha hecho, ¿verdad? Entonces, volvemos a la historia. Repito, ¿por qué la gente en aquel día estaban haciendo una cena en honor a Jesús? Porque, capta eso, literalmente, un tiempecito antes, Lázaro, el que ahora está sentado en la mesa comiendo, él estaba muerto, llevaba cuatro días de estar muerto, su cuerpo apestaba y ahora él está bien bañadito ahí sentado comiendo tortillas en la mesa porque Jesús lo había resucitado de la muerte, ¿ok? Un milagro. ¿Qué nos dice eso? Que conocer a Jesús y experimentar su poder es siempre una experiencia que cambia la vida y la gente en esta historia, en esa casa, honró a Jesús por lo que Él había hecho por ellos. Ok, ahora, pensando en tu propia vida en este momento, responda a esta pregunta. ¿Qué ha hecho Jesús en tu vida y cómo lo estás honrando por eso? ¿Qué ha hecho Jesús en tu vida y cómo lo estás honrando por eso? Ok, honramos a Jesús por lo que Él ha hecho, lo que hace, lo que Él hará, pero vamos más profundo en esta historia porque también honramos a Jesús por quien Él es. Porque vemos la siguiente parte de la historia. Entonces, ahí están cenando, ¿verdad? Celebrando a Jesús, honrando a Jesús porque había resucitado a Lázaro. Entonces, María, la hermana de Lázaro, tomó un frasco con casi medio litro de un costoso perfume preparado con esencia de nardo, lo ungió los pies a Jesús y lo secó con sus propios cabellos. La casa se llenó de la fragancia del perfume. Ok, traten de imaginar este momento, ¿ok? Está llena la casa, está el olor de la comida, tal vez música, la bulla de muchas conversaciones. Todos están ahí honrando a Jesús por lo que Él había hecho, por Lázaro y toda la familia de Lázaro. Y de repente María, y solo María, de repente, ella empieza a ungir los pies de Jesús con un aceite, un perfume que costó un salario de un año entero. Ok, para nuestro contexto acá en Nueva Orleans, y puedes pensarlo donde tú vives, el salario promedio acá donde nosotros vivimos son 37 mil dólares al año. Ok, entonces tú, ¿cómo reaccionarías si estás en una fiesta con un familiar y de repente tu hermano o alguien en tu familia saque un perfume que compró que costó 37 mil dólares y de repente lo rompe y deja caer todo el perfume en el piso? ¿Cómo vas a reaccionar? Eso sería una locura. Pero, ¿por qué ella hizo eso? Porque yo me imagino que ella, en su mente, en ese momento, ella está diciendo, pensando, ven sí, estamos aquí haciendo una cena para Jesús por lo que Él ha hecho, pero eso no es suficiente. Ella estaba pensando, ven es más que eso, yo quiero hacer esto por ti, quiero ungir tus pies, quiero darte todo este perfume costoso, por no solo lo que has hecho, sino por quién eres, porque eso es diferente. Pero, tristemente, muchos cristianos no viven así, viven lo contrario, ellos honran a Dios cuando Dios hace cosas por ellos. Piénsalo, man, María no solo honró a Jesús por lo que Él había hecho, sino honró a Jesús por quien Él es. Y debido a lo que Jesús ha hecho, piensa en tu propia vida, debido a lo que Jesús ha hecho, pensando en esa historia, tal vez le prepararás una cena, pero debido a quien Él es, lo vas a dar absolutamente todo. ¿Por qué digo eso? Porque por lo que tú ves y lo que tú captas que Dios hace por ti o lo que Él ha hecho, tal vez eso, por lo que Jesús ha hecho por ti, te hace querer, no sé, venir a la iglesia a menudo o de vez en cuando. O tal vez, ok, tú te das cuenta que Dios hace algo por ti y tú dices, ahora voy a dar mi diezmo, ¿verdad? O tal vez, incluso Dios hace algo por ti y eso te hace querer intentar con aún más esfuerzo tratar mejor a las personas, digamos. O lo que Jesús hace por ti, por lo que Él hace por ti, tal vez eso te hace querer decidir de tratar de no decir malas palabras o dejar de mentir o contar chismes, ¿verdad? Te hace querer tratar de ser una mejor persona, pero esa mentalidad sale de una persona que realmente solo más o menos entiende lo que Jesús ha hecho, ok, pero capta eso. Esa mentalidad dice, ok, Dios hace algo por mí, yo hago algo por Dios. Dios hace algo por mí, yo hago algo por Dios. Y viven en un ciclo así, pero en esta historia de hoy nosotros vemos que cuando sabes cosas de Dios, harás cosas para Dios. Pero cuando tú sabes quién es Dios, honrarás a Dios. Y eso es diferente. Vivir una vida que vale la pena vivir requiere estar dispuesto a honrar a Dios por lo que Él ha hecho, lo que Él hace, lo que Él hará. Pero más profundo, solo quieres honrarlo por quien Él es. Eso es el primer paso para poder vivir una vida que vale la pena vivir. Pero no solo es eso. Vemos más en esta historia que vivir una vida que vale la pena vivir requiere esperar críticas. Algo que yo he aprendido en mi tiempo aquí, como en el ministerio, es que cuando vivimos para Jesús, podemos esperar críticas del enemigo y de otros. Yo me recuerdo la primera vez que fui a México a vivir. Una de las primeras veces que yo intenté solito salir a la calle y caminar solito para llegar a la iglesia donde estaba sirviendo, me robaron. Y yo estaba like, man, Dios, yo vengo aquí para ayudarte y servirte. Eso me pasa, ¿verdad? Pero era por mi enmadurez que yo pensé así. La verdad es que hacer algo para el Señor siempre va a ser confrontado con crítica y oposición. No importa lo que haces. Realmente eso no es malo. Entonces pensamos en esta historia. María está ahí. Ella está experimentando un momento poderosísimo en la presencia física de Jesús, el Salvador del mundo, ¿verdad? Ella está ahí con sus pies en sus manos. Ella está viviendo una vida que vale la pena vivir. Pero dice la palabra, sin embargo, Judas, el discípulo que pronto lo traicionaría a Jesús, dijo, hey, ese perfume valía el salario de un año. Hubiera sido mejor venderlo para dar dinero a los pobres. ¿Qué nos dice eso? María está experimentando ese momento bello en la presencia de Jesús. Y de repente, alguien empieza a criticarlo. Y tal vez te ha pasado eso. Tal vez vienes a la iglesia un domingo, termina el servicio y te sientes bien. Te sientes like, wow, wow, la presencia de Dios. Pero ahí tú llegas a casa y alguien dice, ¿dónde has estado? Y te empieza a criticar. O no sé, ¿verdad? Algo, tú empiezas a hacer algo para el Señor y estás bien y te empiezan a criticar. O tal vez, digamos, tú decides de, man, yo sé que tengo que vivir una vida que vale la pena vivir. Tengo que honrar al Señor con mi vida. Y lo empiezas a hacer y las personas empiezan a criticarte. Tal vez tú dices, ok, voy a realmente honrar a Dios con mi vida. Yo sé que tal vez ya no puedo salir tanto con los amigos de antes, ¿verdad? No estoy diciendo que no puede ser su amigo, pero tú sabes, ellos van a salir a un bar a tomar, ¿verdad? Y tú sabes, man, si yo voy, yo voy a estar tentado de tomar, entonces mejor no voy. Pero tú dices, hey, no voy a ir. Y ellos te dicen, oh, eres cristiano, te crees mejor que nosotros. Y te empiezan a criticar, pero tú solo quieres honrar a Dios. O sea, hay muchos ejemplos que podemos dar. La cosa es, seremos criticados cuando decidimos de vivir una vida que vale la pena vivir. Nosotros vivimos vidas que van en contra del corriente. Así que vamos a experimentar críticas. Y realmente es más, hay un problema cuando no estamos siendo criticados por el mundo y el diablo. Si ahorita tú dices, yo vivo para el Señor con todo y nunca experimentas oposición o críticas, es un problema. Jesús mismo dijo en Juan 15, Si te pertenecieron al mundo, el mundo los amaría a ustedes como uno de los suyos, pero ustedes ya no forman parte del mundo. Yo los elegí para que salieran del mundo, por eso el mundo los odia. Claro, cuando tú empiezas a vivir una vida que vale la pena vivir, tienes que saber, tienes que esperar críticas. Pero de ahí, el último punto, que vivir una vida que vale la pena vivir requiere entrega total. ¿Qué quiere decir eso? Vemos en la historia, otra vez repito. Entonces María tomó un frasco de casi medio litro de un costoso perfume preparado con esencia de nardo y luego ella le ungió los pies a Jesús y los secó con sus propios cabellos. Ese perfume valía el salario de un año. Cap de eso, ¿ok? María honró a Jesús al ungirlo, ¿ok? Honró a Jesús al ungirlo, pero secar sus pies con su cabello fue una entrega total. ¿Por qué? En lugar de solo echar media cantidad de ese frasco de aceite, primero ella lo quebró y entregó todo, ¿verdad? Derramando cada gota, porque ella sabía, como decimos, ella ya sabía lo que Jesús había hecho por ella y quién es Jesús y ella quería, naturalmente su reacción era entrega total. Pero, capta eso. En la cultura de aquel día, hasta el toque físico entre una mujer y un hombre no se permitía. Y no es como que Jesús estaba ahí y que María le agarró la mano y le dio un poco de perfume. Perfume no, fue más que eso, ¿ok? María se atreve a tomar los pies de Jesús en sus manos y derramar todo el aceite, regarlo en sus tobillos y entre sus dedos y todo. Pero solo el hecho de tocar a Jesús fue una entrega total. Pero de ahí, ella se postró delante de Él y lo que me asombra es que no es la primera vez que ella se postró delante de Jesús, porque cuando murió su hermano Lázaro y Jesús venía al funeral, ella cayó delante de Jesús, se postró delante de Él. Y yo sé que ella lo hizo en aquel momento y lo está haciendo ahorita en este momento en la cena, porque ella sabía quién es Jesús, Él es Dios, Él merece todo. Y ella está postrada ahí, pero no termina su entrega ahí. Ella sigue, porque ella no terminó con eso. Dice la Escritura que ella usó su propio cabello para secar los pies de Jesús. Y en la cultura de aquel día, las mujeres respetables, por decirlo así, jamás, nunca soltaban su pelo en público, en frente de otra persona. Soltarse el pelo en público en esa cultura sería como, para nuestro contexto, una mujer saliendo en público sin camisa, así de íntimo, así de, no es para nadie más. Y ella lo está haciendo en ese momento. O sea, no existiera otro momento más vulnerable, otra expresión más fuerte de la entrega total que María hizo en ese momento para Jesús. O sea, piénsalo. Con el frasco y el perfume, ella entregó todo su dinero. Entregó su futuro, porque dio una cantidad de dinero por el trabajo de un año entero. Entregó su dinero, entregó su futuro, entregó su reputación con su familia, con la comunidad, todo. Ella entregó su vida como la conocía para poder vivir una vida que valía la pena vivir. Pero es más, ella no esperó un momento para estar a solas con Jesús. Ella no esperó hasta que toda la gente se fuera de la casa para de luego hacer eso con el aceite. Ella vio entrar a su Salvador y no aguantó honrarlo y entregarle todo. Ella no le importó quiénes estaban ahí, quiénes lo estaban viendo, las condiciones del momento, sino que ella dijo a ella misma, este es el momento, aquí está mi Salvador, yo no aguanto honrarlo y entregarle todo. Y qué bueno que María hizo eso, porque solo unos días después mataron a Jesús. Y hasta Jesús mismo dijo en ese momento, cuando a ella le estaban ungiendo los pies y los demás le estaban criticando, Jesús dijo, déjala en paz. Esto lo hizo en preparación para mi entierro. Siempre habrán pobres entre ustedes, pero a mí no siempre me tendrán. Y piénselo, María ungió a Jesús cuando pudo. Porque cuando algunas otras mujeres fueron a la tumba para ungir el cuerpo de Jesús, el cuerpo de Jesús ya no estaba ahí, no pudieron hacerlo. Eso nos dice que debemos aprovechar las oportunidades que Dios nos da ahora, en este momento, para honrarlo y entregarle todo. Entonces piensa en este ejemplo de María, entrega total, una vida que valía la pena vivir. Y hazte esta pregunta, ¿cuáles son las áreas de tu vida donde honestamente dirías, yo no estoy viviendo una vida que vale la pena vivir? Piensa una vez más en María. Como digo, ella entregó todo, sus finanzas, su tiempo, su futuro, su reputación. Porque como decimos al principio, la vida es corta y Jesús viene, ¿verdad? Y Él va a regresar. ¿Qué tal si nosotros somos la generación que va a ver su venida? Pensando en eso, 1 Juan 2, 28 dice, Ahora, queridos hijos, permanezcan en comunión con Cristo. Vive una vida que vale la pena vivir para Él, para que cuando Él regresa estén llenos de valor y no se alejan de Él avergonzados. Yo a veces pienso, si estoy haciendo algo, ¿verdad? Y toca la trompeta, ¿verdad? Y viene Jesús, yo quiero estar viviendo una vida que vale la pena vivir en esos momentos. Honestamente. Y muchas veces no es así. Tenemos que mejorar, tenemos que enfrentarnos con esa pregunta. Porque si Jesús regresa en ese momento, ¿quieres estar viviendo una vida que vale la pena vivir? ¿Sólo vives así? Si en verdad tú entiendes más de lo que Jesús ha hecho por ti, sino que tú entiendes quién es Él. Y eso te lleva a decir, Dios, sea lo que sea, haga lo que tienes que hacer en mi vida, porque yo quiero vivir una vida que vale la pena vivir. No sólo por lo que tú haces por mí, sino porque yo vivo asombrado por quién eres tú. Cuando tú llegas a conocer a Jesús, así, íntimamente, no sólo sabes detalles de Él o historias, sino que personalmente, íntimamente lo conozcas, no vas a aguantar entregar todo a Él, tal como le hizo María. Sólo así puedes vivir una vida que vale la pena vivir. Así que, Padre, yo te pido por nosotros, yo dije al principio que esta palabra nos iba a confrontar, pero también animar. Si pensamos en este momento, Señor, si tú regresas hoy, ¿qué nos vas a encontrar haciendo cuando regresas? ¿pecando? ¿quejándonos? ¿haciendo algo que no debemos? ¿o vamos a estar viviendo una vida que vale la pena vivir, honrándote, entregando todo a Él, todo a ti? Te pido que así sea en nuestras vidas. Gracias por confrontarnos con tu palabra. En el nombre de Jesús, todos decimos, Amén y Amén. Amén.